Música Estuve aquí en el aula vial, de verdad me pareció muy interesante Les recomiendo a todos que separen, escuchen la charla también También puede ser algo que en aquel corazón para escucharla, muy interesante Pues una reflexión que le dan a uno Música Me pareció un éxito, un llamado de conciencia para los choferes, porque yo también soy chofer Música Y a nuestro gobernador Rafael Lacaba, que Dios le bendiga Esto es un llamado de conciencia a todos los choferes que andan manejando diferentes carros Música De verdad, lo felicito Gracias, de verdad que sí Gracias, de verdad que sí ¿A usted qué le pareció? Me pareció fenomenal Música 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 Música